Pepe dijo a la papusa que se iba a laburar, le mentía sin vergüenza porque se iba a bailar, pa' matando la milonga y ver las minas también, que inventaba cualquier cosa pa' que todo esté bien. Camufló entre sus pichas sus zapatos de charol y se rajó con presteza directo hacia el callejón. Al fin estacionó el auto cerquita de la ideal, y bailó hasta la noche y se marchó al final. Cuando llegó a su patria, un nudo en el corazón, el auto ya no estaba, y un ladrón se lo apanó. Ay, escucha que para pata, su germón no le creyó, porque era en otra calle que su auto estacionó, informó a la policía y un cana lo encontró, en esa calle vecina, por casualidad, el luvio. Pepe había olvidado en sus ganas de bailar, donde lo había dejado, no supo dónde mirar. Pero puso su peor cara, una flecha en el corazón, cuando su amiga Clara, le hizo esta confesión. Mira Pepe, desde hace varios años, cuando te vas a laburar, su germón con sus amigos, salen juntos a bailar.